¡Buenas hijos del tiempo! Nos encontramos una vez más en Dragon Ball Budokai 3 Después de tanto tiempo sin subir esta serie Bueno, os explico un poquito En septiembre, supongo que volverá tanto Budokai 3 como Chinoverse Puede ser Chinoverse 2 Que bueno, estuve haciendo pruebas en directo y tal Y voy a retomarlo probablemente Fallout 4 voy a empezar a subirlo Devil May Cry lo quiero terminar Y Mass Effect 2 Y bueno, ya iremos con Mass Effect 3 el mes que viene o algo así Bueno, vamos con Vegeta Y bueno, he puesto todo a tope Mejor no se puede ver en el emulador Vamos, incluso está la resolución interna a 1080 Con lo cual, debéis verlo Vamos, como yo ¿Qué pasa? No. Bien, con Vegetta tenemos poquita cosa, así que bueno, a ver, me pongo todo esto que me viene bien y para adelante. A ver, por ahora buscaré a quien tenga la mayor energía de combate de este planeta. Bien, ya lo tengo. Ahí tenemos el rastreador. Vale, no sirve para otras cosas que no sean... Bueno, ya me entiendo. Puede que sea el momento de unos fuegos artificiales. Vale, a ver si ahora queda algo. 8000 zenith. No vienen mal, por lo menos para mí no me vienen mal. Y bueno, a ver... Bueno, aquí poquita cosa. Punto de batalla. Creo que es un Saibaman, así que vamos a pasar. Quiero ir un poquito... directo. Y por aquí había algo. Eso es, que no lo veo. Ahí está. En la nieve, pues, se distingue difícilmente, la verdad. A ver si por aquí hay algo. Siempre suele haber. Por muy tonto que sea, siempre suele haber. Así que os recomiendo que os deis un paseo por el planeta. La torre de Coril. Aquí poca cosa, sinceramente. No, nada, nada. Aquí donde hababa tampoco. Por aquí hay algo. Sí, me ha parecido haber algo. Imaginaciones mías. Bueno, de hecho es que yo lo veo incluso mejor que en el HD Collection. Pues mejor, porque le pusieron como una especie de filtro que se veía todo muy... Blanco, no sé, brillante, quizás es la palabra. Muy raro, muy raro. Yo lo veía especialmente raro. Bueno, vamos a ir ya al punto. Y a ver, ¿cuánto llevo de grabación? Porque se me pasa el tiempo volando siempre. Cinco minutitos para el mar. Y se convierte Goku en Super Saiyan. Ya está. Vale, disculpad, voy a bajar... Será un momento. Voy a bajar un poquito el sonido. Lo encuentro especialmente alto. Y eso que... Que lo he bajado. Vale. Algo mejor. Aunque voy a subir lo del OB Sun Poilin. Casi nada. Eso es. 2%. Bueno, que le piden que esperen un poquito. Que sin mucho pedir. Se cargan a Nappa y todo eso. Bueno. Ya sabemos cómo va la historia, ¿no? ¡Wow! ¡Cómo mola! Ahora eso es. Pues... Vence a Nappa. Y el propio Vegeta se carga a Nappa. Lo liquida literal. Lo desintegra, vamos. Anda que no. Solo tenemos el cañón gálico, ¿eh? Bueno, hay un par de cositas. Pero... Transformación ni nada, evidentemente. Estamos al principio, así que... Bueno, Goku con el Kaiotien. ¡Uy! ¡Uh! Venga. A ver si logro hacerle algo. Justo le tenía que dar en esa zona en la que sale volando. En fin. Bueno, no pasa nada. Vamos a seguir. Nada. No he podido... Ni suprimir el hipermodo, ni nada. No me ha dado tiempo. He ido todo rápido e impresionante. Nivel 2. Claro, no habíamos hecho ningún combate hasta ahora. Cañón gálico. Cuando hacen la explosión esa de choques, de potencia, de poder. Hamehameha versus cañón gálico, pues... Ya sabemos cómo va esto. La historia nos la conocemos. Ahora... Goku, en teoría. Esta que no puede hacer nada, ¿no? Si no me equivoco. Seguimos. Ah, impresionante. Lo veo... Total. Que tenemos que enfrentarnos a Gohan y Krillin, en teoría, ¿no? Tal y como sucede en el... En el manganime. Porque sucede en ambos. Por eso lo digo así. Ahí está. Supongo que primero contra Krillin, ¿no? Luego contra Gohan... Luego contra Gohan... ¡Oh! Claro. Vale. Por los textos que me he pasado antes. Tendrían que haber puesto un traje de... De Vegetta. Que tuviese la armadura casi destruida. Como en el anime, vamos. Bueno, ya no en manga. Y... Hubiese estado... Impresionante. Desde ahí a toques así bastante buenos al juego. Yo creo... Bueno, le matamos rápido, yo creo. Ya tiene una barrita de vida. Fíjate tú que rápido. ¡No! Vale, bien leíquitos de él. Ahí. ¡No! Ah, que mal. ¡Otra vez, no! Vale. ¡Uf! ¡Madre mía, qué tenso, ¿no? ¿Qué, qué? No sé. A ver qué nos cuentan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero principalmente la historia más larga es la de Goku Porque repasa prácticamente todo Dragon Ball Z Luego tenemos Gohan que es solo la saga Saiyan Gohan que es solo la saga de Cell Y Gohan que es solo la saga de Boo Para que os hagáis una idea Es decir, con un trote ya nos habríamos hecho varios personajes No sé si lo haré en un solo episodio o algo así Pero bueno Que ahora estamos con Vegeta Nos falta la saga de Namek La saga de los androides Y la de Monstruo Boo O Majin Boo Así que nada Espero que os haya gustado como siempre Y nos vemos Adiós